En primer lugar estoy agradecida de que nos inviten, pero también entiendo que esto es en un contexto de derechos, o sea que estamos cada vez más, de alguna manera los estados están obligados, las instituciones públicas están obligadas también a considerar la participación no solamente de los agentes de salud, sino que también de los profesionales, de las personas, de los dirigentes de organizaciones y de todo eso nosotros que somos profesionales que de alguna manera estamos aportando al conocimiento, a la generación de conocimiento y de una reflexión crítica respecto a las acciones de salud. Entonces en ese sentido yo pienso que es un camino muy correcto, el que se está siguiendo, no solamente porque seamos nosotros, Jimena Pichina o José Quidel, podría ser cualquier otro de nuestros, la mía. En el fondo la actitud de las personas que están encargadas de este tipo de seminario, de encuentro, de poder integrar nuestra participación, eso para mí es muy loable. Para mí es un espacio tremendamente significativo porque nos permite dialogar, nos permite también nosotros como personas, como Mapuche, que estamos de una u otra manera también con interés de poder hacer llegar y hacer notar nuestras inquietudes, nuestro punto de vista, nuestro sentido, hacer también posible esa conversación con la gente que trabaja directamente con usuarios, que trabaja directamente con el tema de la salud y que yo creo que requieren de primera fuente una reflexión o también un intercambio de ideas, de sentidos y sobre los contenidos que estamos hablando, que es tremendamente significativo también para poder reconstruir un tipo de sociedad, un tipo de relación también y un tipo de país distinto donde la diversidad tenga un espacio y tenga un sentido para todos. Y quiero felicitar a la Corporación Municipal de Salud de Rancagua por este Congreso que está convocando paradigmas distintos y que está permitiendo que, así como comprendamos que la cultura Mapuche y la integración de todas nuestras raíces son importantes, también es trascendente honrar nuestros años, honrar a nuestros adultos mayores, que son los que nos van a permitir recordar nuestra historia, que nos van a permitir templar quizás el estrés de la vida con la sabiduría que ellos tienen. Esta invitación a poder presentar el valor de la vida, el honrar los años, para mí siento que es porque estoy frente a un equipo que está teniendo la visión de lo que es relevante para nuestra sociedad y también para poder tener más salud, más salud y no solamente estar enfrentando los momentos de riesgo epidemiológico como la demencia y el Alzheimer, sino que están previniendo y están fomentando una sociedad mucho más integrada donde va a haber menos demencia en la medida que honremos mucho más a nuestros mayores. Tercer Congreso de Atención Primaria de Salud, Diversidad e Integración Corporación Municipal de Rancagua Rancagua, más salud